Con Víctor Hugo Morales en Moscú, sigue de cerca Unión y a Colón, lo ha visto jugar y qué opinión tiene Víctor Hugo de los equipos de Santa Fe. Bueno, los he visto con las limitaciones de quien tiene que ver muchas cosas, ratitos de fútbol, pedazos de partidos, transcripciones de los goles, no estoy en condiciones de hablar como alguien que los ve 90 minutos seguidos durante 3, 4 meses seguidos a los equipos santafesinos, por lo que siento además mucha adhesión, me caen muy bien. A Unión un poco lo miro más en función de que me cae de viejos tiempos, hace años que no lo veo, pero me parece una gran persona madelón y siempre me pareció un tipo que sabía muchísimo de fútbol. Alguna vez nos encontramos en un café y hubo charla de amigos y yo decía este tipo sabe, este tipo entiende del juego, es decir, los que dicen cosas diferentes. Y Colón me parece, yo les hacía a ustedes el chiste recién, porque muchas veces lo veo jugar muy buen fútbol. A veces pienso si la vestimenta o algo por el estilo hace que Colón me resulte atractivo en ese sentido. Y muchísimas veces despega como para ser un campeón o para darle una satisfacción, que yo la vería con agrado cuando los equipos que no están en la burbuja de Buenos Aires ganan. A mí, francamente, me cae bien por esas formas de rebeldías personales con las que transito la vida. Y a Colón yo les decía, lo veo como arranca el campeonato y Colón cinco partidos seguidos que gana y se arma toda una historia y después el campeonato no llega. Entonces yo les decía que es como alguien que tiene una cita con una chica y llega a las seis en punto y la chica no viene y dice, bueno, va a venir seis y cinco y después a lo mejor le pasó algo, vendrá seis y media. Uno se queda esperando toda la vida. Y el problema es que no viene. Y la chica viene y el problema es que no viene. Pero les deseo que vaya. Y una última pregunta que también tiene vinculación con el fútbol de Santa Fe. ¿Es imposible que un equipo chico, que un equipo del interior pueda salir campeón en el fútbol argentino? Y cada vez más. Ahora otra vez. Estamos en pleno capitalismo. En la época del fútbol para todos, en la época en que se democratizó un poco más la actividad, había chances. De hecho, nunca hubo tantos campeones, no tradicionalmente campeones como en esa etapa. Exacto. Ahora otra vez las distancias económicas se hacen pavorosas. ¿Cómo haces para ganarle a Boca con lo que en estos momentos significa desde el punto de vista económico? River. Me parece que otra vez volvemos a la concentración de los grandes, del fútbol porteño más que nada, o de porteño con Urbano, Racing Independiente, San Lorenzo, que se van a quedar con los mejores jugadores, que otra vez vamos a tener un claro primer escalón de River y Boca. River tiene que hacer bastante para quedarse en el escalón de Boca, porque Boca ha conseguido en esta etapa, ya hace años, a través de lo que es la televisión, del marketing, de las relaciones, de los contactos, etc. Angelisi en el entramado. Me parece que River tiene que fijarse bien para no quedar por debajo de Boca, pero de momento el primer escalón es Boca y River, después viene el segundo escalón de San Lorenzo Independiente y Racing, y luego vienen los equipos que tienen que trabajar, que dependen del ingenio, que tienen planteles de jugadores que no hacen al plantel de los grandes, que siempre tiene que apelar a muy buenos directores técnicos, y siempre va a aparecer alguno, Vélez, Lanús, Central, Newell, Unión, Colón, que puedan hacer, bueno, Godoy Cruz, que puedan hacer un buen campeonato. Uno o dos siempre se cuelan, siempre se cuelan en lo que termina siendo una especie de lotería. Pero cuesta llegar. Pero a la larga me parece que cuesta enormemente. Cualquier equipo que desde ese lugar llegue a ganar un torneo, como Estudiantes de la Plata en 1982, por ejemplo, torneo de 38 partidos, de todos contra todos, y superar a aquellos equipos me parece que es algo bastante difícil que vuelva a ocurrir.